La literatura infantil y juvenil publicada por Ediciós Bromera dentro de su colección El Micalé Galáctico Gimo, bienvenido a la fila del libro y sobre todo enhorabona por conseguir un Vicente Silvestre que siempre está muy bien Muchas gracias, para mí es un olor y un placer estar con vosotros presentando este libro y compartiendo esta estona Un mochador de pirata Es un mochador de pirata Bueno, este libro es a partir de una experiencia personal es un libro que vas comenzar a gestarse en el movimiento arral de la propia enfermedad de mi padre mi padre va a patir un cáncer y no es ninguna experiencia que ninguno haya vivido sino que es una cosa muy común él tendrá una persona malalta a la familia él tendrá una persona en los momentos más críticos además que es una circunstancia que entra y te lo cambia todo te lo regira todo de cap a esperar al mundo tú estás en la teva vida a las 8 del matí me da alzar a las 9 tinc clase a las 9 no sé cuántos he de dinar a la 1 y media porque si no se me enjunta el dinar en el berenar y tal y de sobte te trobes una situación como esta que alguien a la familia un padre, un hermano, una amiga la sociedad se divide en las personas sanas y las personas malaltas efectivamente nos agrada o no efectivamente y el paso entre una de estas clases y la otra ve de sobte y se encenderá todos pasarán a la otra costa del río y todos pasarán, lamentablemente y entonces lo que voy a comenzar a hacer cuando ya estaba muy llunado de la situación fue intentar procesarlo de alguna forma o lo voy a procesarlo de forma de que es libre porque para mí era muy importante poder contar que hay armas para poder enfrentar una situación como esta y para mí el arma fundamental y creo que es la que he besado en este libro es el arma de l'humor lo que quería contar es una situación trágica una situación dramática pero que desde el punto de vista de l'humor de la gracia de los acudis de aprender las cosas una mica divertidas en positivo en positivo pero para dar visibilidad a la malaltia alcológica efectivamente y entonces esta es la idea la idea es un padre que es comenzar a estar malalt el protagonista de la historia no es el padre sinó el fill y es ver como en esta familia comencen a desenvolupar mecanismes a improvisar mecanismes porque estos mecanismes aparecen en el momento y se van a desenvolupar a poco a poco para poder enfrentar esta malaltia como ha sido el proceso de escritura me imagino que un proceso de escritura muy desde dentro muy visceral muy desde los bodellos sí a más pero cada vez que escribo yo hago esto yo siempre escribo de una forma visceral porque claro el que me pasa es que yo soy un escritor que no me dedico de seguir digamos yo escribo muy puntualmente y cuando me dedico siempre intento ser que las historias siguen muy significativas pero a mí no me gusta contar cosas porque porque hago recerca yo conto cosas que me pasen y que me parecen importantes entonces para mí muchas veces cuando me vayas escribiendo cuando me vayas escribiendo o la gente que está me gustando es una cosa divertida porque tal vez estoy riendo que estoy plorando de cara a a la computadora ¿por qué te ríos? porque estoy pasando muy bien cuando escribiendo y eso me pasaba muchísimo en un mocador de pirata que yo escribía pero mientras yo escribía estaba me y es que estaba jajajaja o en un momento no me lo plantejo porque creo que este tipo de literatura tiene que portar obligatoriamente tiene que portar parte de la anima de la escritor ¿yuk tindrá más continuidades o no? de momento no me lo plantejo y yo creo que también una de las cosas que hacen bonita la literatura es que tú en un momento en un momento puedes volcarte en un personaje y después pasar a una otra cosa y los personajes pueden después tener vidas en otros lectors o pueden tal pero de momento yo he contado lo que quería contar de momento yo creo que está bien pero no es una cosa que descarte de momento yo pensé el que quería contar de este niño está contado ahora si en el futuro este chiquete tiene alguna otra historia o podían hacerla servir para contar alguna otra cosa no es descartable yo no lo descartaría en el momento tenemos a ser un mocador de pirata un libro que da visibilidad a los malos de cáncer premio de narrativa infantil Vicente Silvestre y ha sido un placer te placer con tú si no es verdad para mí también ha sido un placer Llarga vida al mocador Llarga vida y más libros Muchos más libros Gracias Un placer Gracias